Algunos especialistas creen que el infantilismo y la inmadurez no solo juegan un papel importante a la hora de evaluar las conductas violentas de cierto tipo de criminales psicópatas, sino que también influyen en los rasgos de personalidad o valores que se atribuyen a sí mismos, incitados a su vez por su narcisismo extremo. Entender por qué un individuo podría regocijarse al acabar con la vida de una o varias personas y además autopercibirse como una especie de antihéroe después de perpetrar una matanza puede estar relacionado justamente a una inmadurez emocional. Muchos de estos sujetos tienden a victimizarse, son impulsivos, egocéntricos, manipuladores, tienen dificultades para entender o experimentar emociones complejas y son incapaces de reconocer sus errores o asumir las consecuencias de sus actos, culpando siempre a la sociedad, al sistema, a sus padres e incluso a sus propias víctimas. Las oscuras fantasías de Julian Knight se originaron en la infancia y con el pasar de los años solo se volvieron peores. Como suele ocurrir en estos casos, bastaron un par de incidentes desfavorables en su vida para que se sintiera frustrado y decidiera salir a la calle a matar de forma indiscriminada. Clifton Hill es un suburbio ubicado en el centro de Melbourne, Victoria, en Australia, habitado por poco más de 6.600 personas. Una de sus vías más concurridas es Hoddle Street, la cual está compuesta por una autopista que atraviesa varias zonas urbanizadas y sirve de conexión entre la zona norte y sur de la ciudad. Es considerado un barrio relativamente tranquilo y si bien algunos reportes señalan que a mediados de los años 80, un grupo de delincuentes se dedicó a saquear casas abandonadas, no se trataba de un área particularmente peligrosa. Sin embargo, todo cambió la noche del domingo 9 de agosto de 1987. Eran cerca de las 21.30 horas cuando Wayne Monohan, el operador de una caseta de señalización ubicada en uno de los cruces de ferrocarriles de Hoddle Street, llamó a la central para informar que estaba escuchando múltiples disparos, aunque no sabía exactamente de dónde provenían. La oscuridad de la zona y la densa vegetación a los costados de la carretera le impedían ver qué era lo que realmente estaba ocurriendo, por lo que tras dar la alerta, Monohan se puso a cubierto en un sitio seguro. En ese mismo instante, un vehículo se detuvo en una estación de servicio al sur de Hoddle Street para pedir ayuda. Se trataba del matrimonio compuesto por Conn y Rita Pictos, quienes presentaban heridas leves, pues los vidrios de sus ventanas habían estallado. No estaban seguros, pero creían que les habían arrojado piedras mientras se desplazaban por la carretera. Pocos minutos después, otros dos automóviles en iguales condiciones se detuvieron en la estación, aunque esta vez una de las víctimas acusaba haber recibido un disparo. A unos 400 metros de distancia, Vesna Markovska, de 24 años, quien también conducía por Hoddle Street, de pronto tuvo que detener su coche, pues su parabrisa se estalló. Justo detrás de ella, en otro vehículo, venía su novio, Soran Trajeski, quien también se detuvo cuando sus ventanas explotaron. Ambos estaban heridos, pero con vida, y consiguieron ponerse a cubierto detrás de los coches, pues alguien les estaba disparando desde el otro lado de la carretera, escondido entre los arbustos. Por la vía contraria se acercó otro automóvil conducido por una joven de 21 años, identificada como Georgina Papiano, quien al ver a la pareja en apuros e ignorando que se estaba produciendo un tiroteo, se detuvo para intentar socorrerlos, pero su coche fue alcanzado por una ráfaga de balas y resultó herida. En los minutos siguientes, varios vehículos fueron atacados mientras atravesaban Hoddle Street. Algunos simplemente aceleraron cuando sus ventanas comenzaron a estallar. Otros, en cambio, intentaron retroceder, provocando un par de colisiones. La mayoría de los conductores que se acercaban al sitio no entendían lo que estaba ocurriendo y pensaron que se había producido un accidente de tránsito cuando vieron varios coches detenidos con las ventanas rotas. Cerca de las 21 horas con 35 minutos, el departamento de policía de Victoria comenzó a recibir los primeros llamados de auxilio. Varios testigos afirmaban que se estaba produciendo un tiroteo en Hoddle Street, muy cerca de la estación de trenes de Clifton Hill, y que había varias personas heridas. Docenas de oficiales llegaron al lugar en cuestión de minutos para socorrer a las víctimas, mientras que otro grupo intentaba cortar el tránsito y determinar desde dónde se estaban efectuando los disparos. Si bien se trataba de una zona urbanizada, la iluminación era escasa y los alrededores estaban rodeados de árboles y matorrales, lo que complicó enormemente la búsqueda. Y mientras los agentes corrían de un lado a otro para encontrar al atacante, el tiroteo continuó. La primera víctima mortal sería Tracy Skinner, una joven madre de 23 años que iba al interior de un vehículo junto a su marido y su bebé recién nacido. La mujer llevaba a su hijo en brazos e intentó protegerlo de las balas, cuando recibió un tiro en el rostro que la mató. Afortunadamente, el menor consiguió sobrevivir con heridas leves producidas por los vidrios rotos. La balacera había alertado a los vecinos y dos amigos que se encontraban en una vivienda ubicada en Huddle Street, los cuales serían identificados como Peter Carme y John Muscat, de 26 años, salieron a la calle para ver qué ocurría. Carme sería herido de gravedad y Muscat recibió disparos en los brazos, el pecho y el rostro, los cuales le provocaron una muerte instantánea. Un vecino que presenció la escena intentó socorrer a los jóvenes, pero fue alcanzado por un tiro que lo dejó tendido en el pavimento. Al mismo tiempo, Besna Markovska y su novio Zoran Trajewski continuaban ocultos tras sus vehículos, pero por lo visto en cierto momento la chica abandonó su escondite e intentó llegar hasta el lado oeste de Huddle Street. Fue entonces que recibió un tiro en la espalda y cayó al piso, en donde recibió otros dos disparos que acabaron con su vida. Un oficial que estaba relativamente cerca del sitio donde Markovska fue asesinada, vio la silueta de un hombre entre los arbustos y le disparó con su arma de servicio, sin embargo las balas no lo alcanzaron. En ese mismo instante Robert Mitchell, un joven de 27 años que fue testigo de cómo Markovska había sido abatida, intentó acercarse a ella para socorrerla, pero recibió un certero tiro en la cabeza que lo mató en el acto. Los agentes tuvieron que ponerse rápidamente a cubierto, pues comprendieron que se estaban enfrentando a un tirador con excelente puntería. Al lugar de la emboscada se acercó otro vehículo para intentar rescatar a los heridos, pero esta vez Georgina Papiano, quien también había salido de su escondite para ayudar a Markovska y Mitchell, recibió un disparo que la dejó herida de gravedad. Poco después una patrulla y una ambulancia consiguieron acercarse y recoger a la joven, aunque se encontraba en estado crítico. Habían transcurrido poco más de 10 minutos y las unidades policiales aún no conseguían localizar al asesino, ni apostarse en la carretera para evitar el paso de otros vehículos. De esta forma el tirador continuó con su ataque sobre otros conductores que se aproximaban desprevenidamente al lugar sin que nadie pudiera evitarlo. Fue así como un hombre de 53 años identificado como Dusan Flachnik, recibió un tiro en el pecho mientras conducía y murió desangrado dentro de su coche. A las 21 horas con 44 minutos, Kenneth Stanton, de 21 años, se acercaba rápidamente en su motocicleta por Hoddle Street cuando recibió un tiro en una pierna, lo que le hizo perder el control y caer de su vehículo. Mientras yacía en el piso, sería alcanzado por otros dos disparos que terminaron con su vida. De pronto se produjo un tenso silencio. El tirador dejó de disparar y se apostaron varias patrullas que consiguieron detener el tránsito de Hoddle Street. Los esfuerzos de los agentes por dar con el asesino parecían inútiles, pero nuevamente comenzaron a escucharse disparos, esta vez cerca de la línea del ferrocarril. Un vehículo de la policía se había convertido en el blanco del asesino, aunque afortunadamente los dos oficiales que lo conducían salieron ilesos. A pesar que la policía comenzó a ganar terreno a través de Hoddle Street en dirección al noroeste, y creían estarse acercando al sospechoso, no estaban completamente seguros si se trataba de uno o más tiradores, por lo que debían actuar con cautela. La búsqueda fue apoyada por un helicóptero provisto de un potente reflector que iluminó la zona, además de un grupo de operaciones especiales que se hizo presente en el lugar. Al mismo tiempo varias personas con heridas de diversa consideración eran atendidas por los paramédicos, y además se corroboraba que había víctimas mortales en la carretera, aunque aún resultaba imposible determinar el verdadero alcance de la masacre. Cerca de las 22 horas, se produjo otro disparo en una de las calles colindantes a Hoddle Street. El oficial de policía Colin Chambers, quien se encontraba desviando el tráfico de la zona afectada, fue alcanzado por una bala que le rozó el costado derecho del torso, y solo le dejó una pequeña quemadura en la piel, salvándose milagrosamente. Fue entonces, que el helicóptero que sobrevolaba el área, pudo avistar al tirador, descubriendo que se escabullía entre el follaje, en dirección al suburbio de Fitzroy North. Sin embargo, mientras lo seguían y apuntaban con el foco reflector, este se escondió tras unos árboles, se arrodilló y realizó tres disparos, uno de los cuales dio de lleno en el tanque de combustible, por lo que tuvieron que alejarse y realizar un aterrizaje de emergencia, en un campo deportivo cercano. Los agentes que iban en el helicóptero, consiguieron dar aviso de la ubicación del sujeto, y varias patrullas se dirigieron inmediatamente a Fitzroy North, en donde se separaron para emboscarlo. Casi diez minutos más tarde, los oficiales John Delhanty y Ralph Lockman, conducían por McKean Street, en Fitzroy North, cuando vieron la silueta de un hombre escondiéndose cerca de una pequeña pared de ladrillos, el cual de inmediato comenzó a dispararles. Belhanty sufrió heridas leves de metralla en el rostro y una de sus manos, por lo que ambos policías bajaron inmediatamente del coche, se pusieron a cubierto y abrieron fuego. Tras la balacera, los agentes le ordenaron al atacante que se rindiera y saliera de su escondite. Pocos segundos después, un joven delgado se levantó de detrás de la muralla y arrojó un rifle al piso, antes de poner las manos en alto. Posiblemente el oficial John Delhanty aún estaba demasiado exaltado y nervioso, pues al verlo aparecer entre la oscuridad, salió de detrás del coche y le disparó, aunque no consiguió darle. El sujeto volvió a esconderse, esta vez gritando que no dispararan y que deseaba rendirse. Nuevamente se puso de pie y fue arrestado por los agentes, quienes de inmediato llamaron a la central, para notificar que finalmente habían detenido al autor del tiroteo, el cual se había prolongado por casi 40 minutos. Se trataba de Julian Knight, un ex cadete del ejército australiano de apenas 19 años. Una vez que llegaron otros oficiales a la escena, comenzaron a presionarlo pues pensaban que había otro tirador en la zona, pero este aseguró que había actuado completamente solo. Varios de los policías que estuvieron presentes durante la detención, afirmaron que el joven se mostró tranquilo y cooperador en todo momento. Parecía estar ansioso por realizar una declaración. Solo después que Knight fue llevado en una patrulla hasta el departamento de policía de Melbourne, las autoridades pudieron dimensionar la gravedad del incidente. Había 6 personas muertas y 20 heridas, algunas con riesgo vital. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos se habían acercado al lugar de los hechos y las terribles imágenes serían difundidas por la prensa y la televisión, causando un enorme impacto a nivel nacional. Huddle Street había quedado cubierta de vidrios rotos, casquillos de bala, cadáveres, manchas de sangre y vehículos abandonados. El único antecedente que existía en Australia de algo similar fue cuando el 2 de septiembre de 1984, dos pandillas de motociclistas se enfrentaron a tiros al suroeste de Sydney, en un incidente conocido como la masacre de Milperra, en donde fallecieron 7 personas y 28 quedaron heridas. El tiroteo de Huddle Street, en cambio, no se trataba de una disputa entre bandas rivales, sino del estallido de furia de un solo individuo. Julian Knight nació el 4 de marzo de 1968 en Melbourne, Victoria, Australia. Fue adoptado cuando tenía solo 10 días de vida por una familia acomodada y con fuertes vínculos con el ejército, pues su padre era capitán de la armada australiana. Por otro lado, su madre era una mujer cariñosa, que desde muy pequeño intentó inculcarle valores como el respeto, la honestidad y la tolerancia. No existen antecedentes de violencia intrafamiliar ni otro tipo de abusos, por lo que aparentemente Knight tuvo una infancia relativamente normal. Vivió junto a sus padres y sus dos hermanos pequeños en Melbourne, aunque también estuvieron radicados por cortos periodos en Malasia, Hong Kong y Singapur, debido al trabajo de su padre. Finalmente la familia se radicó en Latherton, Victoria, en 1975, en las inmediaciones de un recinto militar. Al igual que otros chicos de su edad, Knight solía jugar a los soldados con armas de juguete, aunque su interés por la vida militar se vio influenciada por su entorno. Su propio padre era capitán de la armada australiana, veía a diario a jóvenes vestidos de militares cerca de su casa y soñaba con convertirse en uno de ellos. En la escuela destacaba por ser un chico popular y sociable. Julia Bayo, una de sus amigas de la infancia, lo describió en un par de entrevistas como alguien gracioso y bastante inteligente, aunque con una necesidad de atención un tanto excesiva, pues incluso era catalogado como el bromista de la clase. No era un chico violento, y más allá de su inusual determinación por unirse a las Fuerzas Armadas, aseguró que era una persona agradable y completamente normal. En 1980, cuando Knight cumplió 12 años, sus padres se divorciaron y dos años más tarde se mudó con su madre y sus dos hermanos a Ramsey Street, un suburbio de Clifton Hill, en Melbourne. A partir de entonces, se volvió introvertido, desarrolló un prematuro interés por la Alemania nazi, las armas de fuego, y la idea de convertirse en soldado se convirtió en una verdadera obsesión. Sus fantasías no consistían en ayudar a la comunidad, defender a su país o a los civiles, sino simplemente en tener un arma de fuego entre sus manos, matar personas y morir de forma heroica. Veía documentales y leía libros sobre los más afamados enfrentamientos bélicos de la historia, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam o los conflictos en Sudáfrica, y soñaba con estar en Irán, Irak, Tailandia, Beirut, Afganistán o Centroamérica, metido en una trinchera, disparando a los enemigos y poniéndose a cubierto del ataque de los morteros. Si bien su propio padre era capitán de la Armada Australiana, no veía con buenos ojos los planes de su hijo, y aunque intentó persuadirlo, no lo consiguió. Fue así como a la edad de 14 años, Knight se unió a los cadetes del ejército australiano, sirviendo en las unidades de Norwood y Melbourne. Al cumplir los 17 años, se alistó en la reserva del ejército mientras aún asistía a la escuela, y poco después asistió por un breve periodo a la Universidad de la Trove, para estudiar historia y política francesa y alemana, pero se retiró al cabo de seis semanas, quejándose con sus padres de que el lugar estaba atestado de hippies. Un año más tarde, a principios de enero de 1987, finalmente ingresó al Royal Military College de Dantrum, un centro de formación de oficiales del ejército australiano. Knight era un entusiasta de las rutinas militares, cuidaba y limpiaba de forma obsesiva su equipo, sus armas, y destacaba como uno de los mejores tiradores de los cadetes. Desma Carthor, uno de sus compañeros del Royal Military College, se dio una entrevista en la cual afirmó que Knight, tenía una excelente puntería, y que posiblemente de todo su grupo, era el que más ganas tenía de ir a una guerra. Pero la realidad era que Knight, no lo estaba pasando demasiado bien. A pesar que disfrutaba de la vida militar, tenía calificaciones mediocres, problemas con la autoridad, y discutía a menudo con sus superiores, por lo que fue castigado en varias ocasiones por indisciplina. Por lo general, aquellos que postulan a cargos militares, son conscientes que recibirán un trato extremadamente severo por parte de sus superiores. Esto, con el objetivo de formar carácter, desarrollar mayor resiliencia, fortaleza mental, obediencia y disciplina, además de ponerlos a prueba en situaciones de estrés. Sin embargo, Knight se frustraba con facilidad, y había algo que lo enfurecía en extremo, que lo trataran de bastardo, una ofensa que varios superiores utilizaban en su contra. A su vez, estos lo consideraban un chico inmaduro, irresponsable, y con una opinión demasiado elevada de sí mismo. La noche del sábado 30 de mayo de 1987, Knight se ausentó de la escuela militar sin pedir permiso, y acudió a un club nocturno en Canberra, para celebrar el cumpleaños de un amigo. Sin embargo, en el lugar se topó con un sargento de su compañía, que solía humillarlo con frecuencia. Este le ordenó que regresara al cuartel, pero Knight se negó, y protagonizó una discusión con él y el portero, que lo expulsó del bar. Pocos minutos después, el joven volvió a ingresar al recinto, y se quedó bebiendo con sus amigos, hasta las 3 de la madrugada. Sin embargo, cuando se acercaba a la puerta para retirarse, volvió a toparse con el sargento. Esta vez Knight, cogió un cuchillo, y lo apuñaló dos veces, una en la cara, y otra cerca de la oreja, antes de darse a la fuga. Durante el ataque, se hirió a sí mismo con el arma, cortándose el tendón de uno de sus dedos. Iba caminando por la calle, cuando se topó con dos policías, y no tuvo más alternativa que entregarse. El joven sería enviado a un hospital, para tratar la herida, y en el lugar se le dio inquieto, pues sabía perfectamente, que lo que había hecho, le traería graves consecuencias. Varias personas lo habían reconocido, incluida la víctima, y probablemente tendría que enfrentar, al tribunal militar. Tras ser dado de alta, fue acusado de agresión, con daños corporales a un superior. Se fijó una fianza de 5 mil dólares, por su liberación, y quedó a la espera, de que un mariscal de la corte, tomara una decisión, con respecto al incidente. Aunque el padre de Knight, era capitán de la armada australiana, no pudo ayudarlo demasiado, más allá de pagar la fianza, ya que se trataba de una agresión, que incluso podía ser considerada, un intento de asesinato. Finalmente el joven sería dado de baja, el 24 de julio de 1987, y a pesar que trató de enlistarse, en dos unidades de reserva del ejército, fue rechazado, debido a los cargos penales, que aún estaban pendientes. Aunque en un principio, se negaba a aceptarlo, pronto comprendió, que su sueño de convertirse en soldado, se había terminado. Julian Knight, estaba atravesando un periodo, sumamente complejo. No solo había echado por la borda, su carrera militar, sino que tenía serios problemas económicos. Estaba viviendo en un dormitorio, improvisado en la casa de su madre, en Clifton Hill. Poco antes, en el mes de abril, había pedido un préstamo, de 6 mil dólares, para comprar un vehículo, y consiguió un empleo, de medio tiempo, en un almacén de ropa de Melbourne. Sin embargo, el dinero no le alcanzaba, para cubrir sus gastos, ni mucho menos salir, de otras deudas, que ascendían a unos 1.200 dólares. Se vio tan abrumado, por la situación, que intentó vender el automóvil, pero nadie parecía estar interesado en él. Knight estaba deprimido, pasaba gran parte del tiempo solo, y se emborrachaba a diario. Incluso, varios de sus amigos, dejaron de hablarle, tras el incidente del bar, donde apuñaló a un superior. Si bien tenía una novia, esta vivía en Canberra, y debido a que aún estaba, a la espera de la decisión, del tribunal militar de Melbourne, no se le permitía, abandonar la ciudad. Poco antes de las 17 horas, del domingo 9 de agosto, Julian Knight, se acercó al apartamento, de una ex novia, con el pretexto, de entregarle una revista. La chica no quería verlo, por lo que la visita, no duró más de 5 minutos. Knight condujo sin rumbo, por Clifton Hill, cuando de pronto, su vehículo sufrió, un desperfecto en la caja de cambios, y tuvo que regresar a casa. Cerca de las 17.30 horas, caminó hasta un bar cercano, para beber un par de cervezas, pero en el lugar, no encontró a ninguno de los sujetos, con los que solía emborracharse, por lo que estuvo bebiendo solo, hasta las 20 horas con 55 minutos. Según la confesión de Knight, fue en ese momento, que decidió llevar a cabo un tiroteo. Estaba furioso, y sencillamente deseaba matar. Regresó corriendo a la casa de su madre, y subió a su alcoba. Bajo la cama, la familia escondía una gran variedad de armas, todas debidamente inscritas. Muchas de ellas, eran de bajo calibre, diseñadas básicamente, para la caza de animales pequeños. Sin embargo, también había un rifle Ruger calibre .22, una escopeta calibre .12, y un rifle militar, semiautomático M14. Knight cogió las tres armas, más de 100 rondas de munición, un cuchillo, y se dirigió rápidamente hacia Huddle Street, a un punto ubicado, a unos escasos 70 metros de la casa de su madre. Se escondió entre los arbustos, y protegido por la oscuridad de la noche, abrió fuego contra todos los vehículos que circulaban por la carretera. Tras ser arrestado, Julian Knight realizó una declaración de más de 12 horas, en donde entregó hasta el más mínimo detalle de lo ocurrido. Incluso reconoció que solo dejó de disparar, porque tras el último enfrentamiento con los agentes John Delhanty y Ralph Lockman, se quedó sin municiones. Su plan era quitarse la vida antes de ser detenido, pero cuando tuvo que correr por la zona boscosa, mientras el helicóptero lo iluminaba con el foco reflector, extravió una bala suicida que llevaba en el bolsillo. Cuando finalmente fue acorralado en el suburbio de Fitzroy North, descubrió que la había perdido, por lo que prefirió entregarse antes que ser abatido por la policía. Durante la entrevista, Knight aceptó que era un sujeto violento y con problemas de ira. Aún así, no parecía molesto con los agentes, y se ofreció a colaborar con la investigación. Los acompañó a dos reconstrucciones de las escenas de los crímenes, en donde quedó claro que a pesar de haber estado bebiendo toda la tarde, su entrenamiento militar le permitió ubicarse en lugares estratégicos para atacar sin ser visto, moverse sigilosamente entre los arbustos para emboscar a los automovilistas, y despistar a los agentes que se acercaron al lugar del tiroteo aquella noche. Aunque fue incapaz de explicar por qué había perpetrado la masacre, reconoció que cada vez que disparó contra los vehículos, su intención era la de matar a la mayor cantidad de gente posible. Los fallecidos durante el tiroteo serían identificados como Tracy Skinner, de 23 años, John Muscat, de 26, Vesna Markovska, de 24, Robert Mitchell, de 27, Susan Flachnik, de 53, y Kenneth Stanton, de 21. La mayoría de los heridos pudieron ser atendidos a tiempo, y si bien algunos quedaron con graves secuelas, poco a poco se fueron recuperando, a excepción de Georgina Papiano, de 21 años, quien fallecería 11 días más tarde, a causa de una enorme herida en su cadera, elevando a 7 la cifra de víctimas mortales. Los especialistas que entrevistaron a Julian Knight, llegaron a la conclusión que padecía de un trastorno de la personalidad, con rasgos histéricos. También reconoció que el evento más traumático de su vida, había sido la separación de sus padres, y que si bien solía decirles a sus amigos, que aquello no le afectó, en realidad estaba sumamente enfadado con ellos, y a veces lloraba a solas en su cuarto. Su obsesión por el ejército, radicaba en parte en la enorme admiración que sentía por su padre, pero principalmente en la sensación de poder, que otorga el portar un arma de fuego. Incluso durante la adolescencia, había realizado una pequeña tira cómica, titulada Seymour, el ratón de los 6 millones de dólares, en el cual el personaje principal, es acribillado y humillado por sus enemigos, para luego aparecer en la viñeta final, con un cuerpo tonificado, cargando una ametralladora, y rodeado de cadáveres. Desde un punto de vista psicológico, la representación de Seymour, claramente podría corresponder, a la imagen que Knight, tenía sobre sí mismo. De hecho, resulta llamativo, que dicho personaje luzca como un John Rambo, justo después de perpetrar una masacre, cuando en las primeras imágenes es pequeño, y parece más una víctima. Knight tenía la idea romántica de ser un soldado, y morir de forma honorable por su patria, pero sus intenciones nunca fueron las de ayudar a los demás. En el fondo solo quería estar en mitad de una guerra, tener un pretexto para jalar el gatillo, y transformarse en una especie de mártir. Su carrera militar se vio truncada, por su propia indisciplina e impulsividad, y cuando tuvo que pagar las consecuencias, fue incapaz de hacer una autocrítica. Al igual que varios asesinos en masa, Knight era una persona sumamente rencorosa. Reconoció que en cierta ocasión, comenzó a golpear a un amigo sin previo aviso, por una discusión que habían tenido una semana antes, a pesar que llevaban varias horas, compartiendo amistosamente en un bar. Con respecto al tiroteo, es probable que fantaseara con matar personas al azar durante años, y solo se decidió cuando encontró las excusas necesarias. Para llevarlo a cabo, tuvo que estar lo suficientemente borracho como para sentirse desinhibido, coger las armas de la casa de su madre, y apostarse en los alrededores de Huddle Street. Y es que todas las decisiones que tomó Knight aquella noche, delatan cobardía. Abrió fuego en la carretera, estando ebrio y con visibilidad reducida, lo que en el fondo le sirvió para deshumanizar a sus víctimas, que se redujeron a simples siluetas anónimas dentro de sus vehículos. Las atacó por sorpresa, y no tenían ninguna posibilidad de defenderse, muy distinta a aquella fantasía heroica, que implica tener un enfrentamiento en un campo de batalla, con un enemigo incluso más poderoso. Afirmó que prefería quitarse la vida antes que ser atrapado, pero extravió convenientemente la bala suicida para dicho cometido, y se rindió cuando su cargador quedó vacío, en el último enfrentamiento con la policía. Aún así, Knight hizo alarde de una enorme sangre fría, cuando enfrentó a las víctimas y sus familiares, durante el juicio celebrado entre los días 28 y 31 de octubre de 1988, en el Tribunal Supremo de Victoria. No se mostró arrepentido, y se declaró culpable de siete cargos de asesinato, y 46 intentos de asesinato, siendo condenado a siete cadenas perpetuas, con la opción de solicitar la libertad condicional, tras cumplir 27 años de cárcel. Dicha sentencia, sería duramente criticada por la opinión pública, pero el juez consideró como atenuantes el estado mental del asesino, su corta edad, el hecho de que estaba ebrio durante el tiroteo, además de su disposición a colaborar con la investigación, y su declaración de culpabilidad. Durante su estancia en prisión, Knight se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, no solo comportándose de manera inapropiada y provocativa tras las rejas, sino también llevando a cabo acciones judiciales por diversos motivos. En el año 2006 realizó una solicitud para tener una computadora y una consola PlayStation, aunque ambas peticiones le fueron negadas. En el año 2014, justo antes que Knight fuera elegible para la libertad condicional, el gobierno de Victoria interpuso una ley, que impidió su solicitud a menos que se encontrara gravemente incapacitado o desahuciado. Si bien la decisión dejó mucho más tranquilos a los australianos, algunos han acusado que dicho proyecto solo se llevó a cabo por mero populismo de ciertos sectores políticos. Se ha criticado el hecho de que jamás se consideró la responsabilidad implícita de los malos tratos que Knight recibió en el Royal Military College de Dantron por parte de sus superiores, y su caso ha sido comparado a lo que ocurre en la cinta dramática dirigida por Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, de 1987, en donde un grupo de marines son atormentados por su sargento de artillería, hasta que uno de ellos termina por colapsar, lo asesina y finalmente se quita la vida. También existen dudas con respecto a por qué los psicólogos de la institución no pudieron detectar a un asesino en potencia con rasgos psicopáticos como Knight durante los exámenes de admisión. Es un hecho que fue el ejército el que lo entrenó para matar, lo instruyó en el uso de armas letales, y luego lo desechó sin ningún tipo de supervisión, cuando su comportamiento supuso un problema, a pesar de que se había convertido en un peligro para el resto de la población. A día de hoy, Julian Knight tiene 56 años, y sigue encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Port Phillip, cerca de Melbourne. A finales de la década de los 80, el criminólogo y profesor de psicología Andreas Capardis, visitó a Julian Knight para entrevistarlo mientras estaba en prisión. Lejos de mostrarse arrepentido, el joven se jactó de sus actos, y se comparó con otros asesinos en masa, como Charles Whitman, James Haverty, o Frank Piktovic. De hecho, intentó convencer al especialista, que su tiroteo supuso una mayor dificultad, debido a su estado de ebriedad, el terreno y la oscuridad de la noche. Incluso, se definió a sí mismo como un asesino experto. Entre el 28 y 29 de abril de 1996, el australiano Martin Bryant cometió una masacre en Port Arthur, Tasmania, cobrándose la vida de 35 personas, e hiriendo gravemente a otras 23. Cuando la noticia fue emitida por un canal de televisión, varios reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Port Phillip, que estaban viendo el noticiero, se voltearon para ver la reacción de Julian Knight, quien también estaba presente. Este sencillamente se puso de pie, y se marchó furioso a su celda. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia, y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.